El homenaje a la Dupia Perón Y como dice, como dice Hey, hey, yo Así lo va A toda la gente que graba el radio Bantando, bantando, dice Quiero que vente conmigo, vente a ti, dice Lloro porque el tiempo Ustedes Eso es Eso es Lloro porque el tiempo Dice Ay, cariño Ay, mi vida Nunca me quedé Nunca Pero nunca Y me gusta Más por el cariño Vamos a mirar a mi tierra Nunca Pero nunca Y me gusta Más por el cariño Y es así Haciendo la palma Palma, palma, palma Lo que se sienten orgullosos De haber nacido en esta tierra del imperio Esta tierra que tiene historia Orgullosamente peruano Orgullosamente peruano Y como dice Manos para arriba Se va a estar No Hey, 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 hey 私aki Eso es Los 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 Y lo Se 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 Y como dice Ay, cariño Ay, mi querida Para nunca Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me amando el cariño Y como dice Y como dice Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me amando el cariño Que, 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 que Porque somos multiculturales Así que a mi compadre, a mi hermanito Con mi brazo Agárrate Y mi hermano, vamos a dar a otro Vamos a ver Si se la mató Sin un caño No escuché No escuché No escuché No escuché Si se la mató Sin un caño Eso es Así se canta Amores, ay, cariños, ay Los distintos En el cielo Amores, ay, cariños, ay Los distintos En el cielo Hoy se ve El ahogar Desde el lugar Solo sabe En mis sufrimientos Y el ahogar Desde el lugar Solo sabe En mis sufrimientos Vivo aquí Vivo allá Donde nadie me cuente está Y vivo aquí Vivo allá Donde nadie me parece Vivo allá Señal ¡Ciados! Pues bien Y no dejanos en resuelos ¡Levanta a cuchera! ¡Levanta a cuchera! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Un poquito pudo avanzar, pudo avanzar Está un poquito farbentado Bien Un poquito pudo avanzar Son a mi ducho Y látimos más Atenas ahora los banderos El becero yo soy Y mi vida se ha acabado Un trajo de noche Mi copa de limón Desesperado vivo en las cantilinas Veniendo, sufriendo Llorando por el suelo Cantilero Llorando por el suelo Es hora Llorando por el suelo Y ahora sí, dime Javi Póngale mis brazos Póngale mi noche Que quiero beber libre Beber libre Ver hasta morir Beber libre Beber libre Ver hasta morir Beber libre Póngale mis brazos Póngale mi noche Que quiero beber libre Beber libre Ver hasta morir 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 Beber libre Beber hasta morir Eso es, bonito abrazo, me toca esta maravillosa.